En la espesura de la selva tropical, un rugido resuena fuerte y real Entre lianas y flores de color, se encuentra un niño lleno de valor El león, el niño, amigos son, una historia de la selva llena de emoción Juntos exploran, sin temor, aprendiendo el uno del otro con amor El león le enseña a cazar, el niño le muestra cómo jugar Bajo la sombra de un gran árbol, comparten risas y un lazo especial Pero aunque diferentes puedan parecer, su amistad es fuerte, eso pueden ver En la selva encuentran su hogar, donde juntos pueden soñar El león, el niño, amigos son, una historia de la selva llena de emoción Juntos exploran, sin temor, aprendiendo el uno del otro con amor El león y el niño, amigos por siempre serán En la selva su historia perdurará El león y el niño, al amor del niño, amigos por siempre serán En la selva su historia perdurará ¡Gracias!